Muy buena noche para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del pijado de oro. Bienvenidos, este es el sorteo sesenta y nueve cero siete para hoy diez de enero del año dos mil veintidós. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de gana gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el dos mil veintidós seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana gana, donde continuaremos prestando todo nuestro producto y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polinesios. Te esperamos. Y el número ganador es... Tres Dos Cero Siete Treinta y dos Cero siete. Repetimos el número ganador. Treinta y dos cero siete. El número ganador. Treinta y dos